En 2017 se estrenó un anime que pasó sin pena ni gloria por Latinoamérica, y no digan que fue un éxito, ya que la competencia de aquel entonces me hermó las posibilidades de ver una segunda temporada, o eso parecía, puesto a que conforme pasaba el tiempo, tanto anime como manga ganaron mucha reputación en Japón y varios países, entre ellos México, país que eventualmente emitiría dicho anime con doblaje latino para cierto canal al cual ya le hice un video, pero antes de que se estrene este anime llamado Sugumomo en Latinoamérica, la página de Twitter del anime presentó una campaña de crowdfunding para desarrollar una segunda temporada y una ova H, que sinceramente de H no tiene nada, en poco tiempo la campaña demostró sus primeros frutos hasta finales de 2019, donde se confirmó una segunda temporada de Sugumomo, pero bajo el título de Sugu Sugumomo. Espero que hayan prestado atención a todo lo que dije porque será parte fundamental de esta crítica, sin más ni más, esta es la crítica de Sugu Sugumomo, o Sugumomo Segunda Temporada. Pasaron unos días luego del enfrentamiento con Tsunao Sumeragi, Kazuya y Kiriha ahora deberán continuar con su lucha contra los distintos amazugis que afectan a su localidad, sin embargo, algunas sombras del pasado les complicarán las cosas. Lo bueno, Sugumomo volvió y en gran momento, pues como ya oyeron, yo espero que si, al principio del video, este anime ya se ganó al público latino gracias a Bit.me y al público japonés gracias a las retransmisiones del anime, Sovental o Baache, y las reimpresiones del manga junto con todo lo que se relacionaba a la campaña crowdfunding. Y se añadimos la inclusión de la primera y segunda temporada en el catálogo de Crunchyroll, pues solo nos queda decir que Sugumomo debía dar una buena historia, y en efecto, lo hizo. A diferencia de la primera temporada y la ova, aquí ya no vemos muchos chistes con ecchi o fanservice por montones. Aquí vemos un rumbo interesante, un buen desarrollo del mismo y un tono oscuro que lo hace distinto a su predecesor. Kazuya y Kiriha deben continuar con su lucha contra los Amazogis, pero en el camino conoceremos a los Sugumogamis de Mayohiga, quienes desean matar a la diosa Kukuri para seguir existiendo. A esta trama se le añade algo que en la primera temporada se dejó de lado y es el pasado de Kazuya y la muerte de su madre. Aunque no lo profundizan por obvias razones, estos elementos lentamente mueven la historia hacia un clímax, y este es la resurrección de Kanaka y la aparición de las dos Asamis. La música es prácticamente la misma de la temporada anterior, y vuelve a darnos momentos gratos. Ambienta de forma increíble las batallas y momentos turbios, pero sin duda, la mayor mejora de esta temporada es el apartado técnico. No es lo suficientemente detallado como en el manga, pero es más atractivo y visualmente increíble. Los colores dejaron de ser tan brillosos y fuertes como en la primera temporada, y el estilo de dibujo junto con la animación cambiaron levemente, pero no afectan tanto al anime. Respecto al desarrollo de personajes, me atreveré a decir que el anime cumplió hasta cierto punto, pues, a pesar de que se siente que todos tuvieron su momento de gloria, hay cierto elemento que los lectores del manga no pasaron en alto, y lo mencionaré después. Cabe acotar que el estudio de animación es 0G, estudio con pocas perlas en su haber. A pesar de regalarnos un apartado técnico mejor elaborado que en la primera temporada, como que le cuesta adaptar escenas épicas del manga. Pero bueno, enfatizando más a la narrativa y al tono oscuro mencionado, debo decir que me dejó sorprendido este cambio en Sugumomo, pues, esperaba una continuación de la historia original, con mucho ecchi y algo de fansermis en momentos importantes. No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. ¿Por qué? Pues, porque Sugumomo nos reveló algo que ni los lectores del manga esperaban, el cruel destino de varios Sugumogamis. Mientras que en la primera temporada veíamos a Sugumogamis con portadores, en esta temporada vemos lo opuesto. Y lo mejor de todo, es que desarrollan a estos Sugumogamis sin dueño, pues, como ya mencioné, cierto elemento influye mucho en el desarrollo de estos personajes, y en el manga lo hará de manera más notoria. Y para terminar en esta parte, debo decir que la muerte de Kukuri... ¡PUNTA PADRE! Ah, claro, este video tendrá spoilers. En fin, la muerte de Kukuri y la muerte de Kiriha fueron de lo mejor de la serie, pues, estas muertes ocurren al final del anime y son el desencadenante del leve cambio en la personalidad de Kazuya, que fue visto en los últimos segundos y que es muy notorio en la continuación del manga. Un ejemplo de esto, es la determinación de Kazuya al aceptar su entrenamiento. No perdió el tiempo culpándose como en la primera temporada, y SIP, esto también pasó en el manga. El anime termina a inicios del arco del entrenamiento de Kazuya, entre comillas. Por ende, la muerte de Kiriha y Kukuri son una buena excusa para leer el manga o para solicitar a los fans de Sugumomo a apoyar el anime de forma legal y en futuras campañas de crowdfunding. Y SIP, es desde los pocos animes con finales abiertos que llegó a gustarme. Supongo que es porque el manga está a mi disposición. En fin, lo malo. Así como el anime hizo bien en cambiar el tono de su narrativa y dejar de lado el ecchi y fanservice por montones, hizo mal en quitar algunos aspectos del manga que no son necesariamente malos. Un ejemplo son las pequeñas historias de Kazuya en la escuela como el juicio que le hizo Shiramine o su enfrentamiento con tres abusones. Pues en el manga, de cierta forma, estos aspectos aportaron algo a la trama, pues, el juicio de Shiramine cambió el comportamiento de este personaje de cierta forma. Mientras que la pelea con los tres abusones nos demostró que Kazuya es más fuerte que un humano común. Supongo que lo hicieron para darle hilación a la historia, pues... Aquí los capítulos tienen un hilo conductor, el regreso y el acoso de Asami. Mientras que en la primera temporada los episodios parecían más como episodios que iban y venían con poca o ninguna relación, aquí la historia se siente un poco más unida. Sin embargo, el costo por hacer esto es alto, pues, quieranlo o no, estas breves historias le restaron algo de interés al anime en su afán de unir todo lo que estábamos viendo en esta segunda temporada. Asimismo, el aspecto que mencioné y que los lectores del manga notaron es que el anime siguió con la censura y no necesariamente aquella que nos muestra las escenas sugerentes. Si comparamos algunas batallas del anime con el manga, pues, veremos que las del manga son más gráficas y sangrientas que las del anime. No pido que tengan más litros de sangre que toda la temporada de The Walking Dead junta, solo pido que respeten la esencia de Sugumomo en las batallas. Pero bueno, al menos aprecio lo que hicieron con la batalla final contra Kanaka y la visita de Kazuya a la casa de Sunau, más o menos respetaron la esencia en esos momentos. Retornando al desarrollo de personajes, hicieron bien en dejar de lado las motivaciones de Kazuya y Kiriha, puesto que ya fueron develadas en la primera temporada. Incluso me riego a decir que dieron al blanco con desarrollar a Kukuri un poco más que antes y a Sunau Uzumeragi tal cual se vio en el manga. Sin embargo, el anime sufre con darle el mismo desarrollo a casi todos los personajes que maneja. El haber resumido el manga y enfocarse en la seriedad de su historia fue responsable de un desarrollo parcial, pero al menos cumplió su objetivo. Aunque claro, tuvo que prescindir de varios personajes como Shiramine o Chisato. Al menos pudo regalarnos momentos épicos y una historia impredecible, tanto en anime como manga. Bueno, lo del manga es más por méritos del mangaka, pero ya me entienden. Claro que si me permiten opinar, el anime es más impredecible para aquellos que tenían bajas expectativas de Sugumomo o para aquellos que simplemente no leyeron el manga. Respecto al opening y ending, descubrimos un nuevo síndrome. Si ya habíamos descubierto el síndrome de Recreators, Martian Machen, Steven Universe y demás, ahora descubrimos el síndrome de Sugumomo. Este consiste en tener un opening flojo pero un ending profundo y ya si quieren, nostálgico y místico. Quieranlo o no, el ending de ambas temporadas prima por sobre todas las cosas a los openings, ya sea por la animación que manejan, la melodía o el mensaje semi esperanzador que manejan. En síntesis, Sugus Sugumomo vino sin saberlo con todo lo alto. La versión latina de Bit.me y las retransmisiones en Japón hicieron que este anime tenga más aprecio que cuando salió y pudo responder a la expectativa generada mediante una historia un poco más seria, mejor desarrollo de personajes y demás elementos que resaltan por sí solos y de manera épica cuando se complementan. Tiene fallas e incluso podemos decir que la decisión de hacer a Sugumomo un poco más serio afectó en parte al anime, pero personalmente todo estuvo ok y esta temporada, con todos los honores, obtuvo una calificación de 8. Suena exagerado, pero para mí, su Sugumomo hizo méritos suficientes. Dejó de tener historias separadas para tener una historia única y complementada con varios aspectos positivos, incluyendo un apartado técnico soberbio. Esto es motivo suficiente para que su nota sea mejor que la de su temporada pasada. Si quieren más videos de Sugumomo, en la descripción les dejaré los links de los videos que hice previamente, así como también encontrarán algunos en el botoncito del lado superior derecho. Quiero enfatizar el top 10 de personajes que no habían salido en este anime hasta ahora. Les recomiendo verlo porque hay algunos personajes que no aparecieron en la segunda temporada y dudo mucho que lo hagan en alguna futura tercera temporada, que sí puede tenerla. Valdrá la pena que vean ese video. Asimismo, quiero avisar que estoy planeando contar los eventos del manga para aquellos que no aguanten el suspenso por la muerte definitiva de Kukuri. Digo, por la posible muerte definitiva de Kukuri. ¿Cómo me curo, eh? Si están de acuerdo conmigo o no, pues lo sabré en una futura encuesta en la sección Comunidad. Para que estén al pendiente de dicha encuesta, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificación. Bueno, yo me retiro. No olviden seguirme en las redes sociales y dejar sus poderosos likes en mis posts. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!